Hablar de algo muy bonito y se vienen los redobles de tambores Porque vamos a recibir a las nuevas mamistas de la canátula Ahora si entendemos todo ¡El Jacky Lickaete! ¡Mira, mira! ¡Y ahora! ¡Y ahora nos tenemos que parar! ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡Venga, señorita! ¡Mira, gracias! ¡Qué gustazo, amiga! ¡Qué linda! Mira cómo te recibimos cuando te recibimos Por eso me gusta venir Porque siempre es rico en los ayunos, buen café, buena alimentación ¿Qué nos preocupamos por ti? De todas las invitaciones que he venido No, yo aquí, al programa, siempre he tenido sueño Siempre tengo más sueño Amiga, duermes Pero eras como, ¿dónde has dormido? Y no, así como cansada Sí, es verdad Pero siempre con muy buen ánimo Entonces me decís, ahora entiendo Ah, eso tenemos todo Pero cuéntanos ¿Cómo, cómo te diste cuenta? Dices que solo tenías sueño Sí, la verdad que empecé a sentirme muy cansada Yo soy una mujer muy activa Realmente Me levanto súper temprano Me acuesto muy tarde Entonces empecé a Me empezó a acostar a levantarme Me dormía a las 10 de la noche Mi casa tiene una escalera muy alta Y me acostaba mucho Subí, me cansaba Llegaba arriba y era como Y tú estás acostumbrada a hacer ejercicio Adicional Yo entrenaba todos los días Y también Mi entrenadora incluso me decía Ya que ya O sea Y ahora le da pena Porque me decía Yo te retaba y te decía Pero ya, ¿por qué no entrenas bien? Y yo sí Es que no puedo ¿Y sospechabas ya? Es que al final Yo soy igual súper irregular Entonces realmente no es que Ay, me atrasé Se me atrasó los días No, no me di cuenta Mira, justamente estamos viendo aquí El eco El eco de la vida de tu bebé Que sé que tiene 6 semanas ¿Cómo tomaste todo esto? ¿Fuiste con tu novio? Sí Todo lo que he pasado Lo he pasado junto a él Y ha sido muy bonito Estoy súper contenta Muy emocionada Creo que O sea, a pesar de que No fue algo que planeamos Era algo que en mi interior estaba Y lo anhelaba de toda la vida O sea, yo siempre he querido ser mamá Siempre quise ser Entonces llegó y bueno Nada más que felicidad De golear a mi hermana Ay, ahora Sé que es pronto Sé que es pronto para hablar de esto Pero ¿niña o niña? ¿Te gustaría qué? Mira, toda la vida yo dije Bueno, y primero Porque yo, para mí Quisiera tener 6 hijos Pero si no solo Siempre quise que fueran trillizos Gemelos Bueno, uno solo También quise que fuera niña Pero ahora que estoy en esta situación Te juro que Es tanta la preocupación que tengo Porque esté bien Porque esté sanito Que Si nace hombre o mujer Realmente Lo que Dios quiera que sea Además que es tu primer hijo Entonces la ilusión está En que el bebé esté bien Nada más Así es Pero ¿no crees que por gusto Producción trajo aquí Nosotros tenemos Tenemos una forma de saber Si va a ser niño o niña No te creo Infallable Yo creo que para esto Sí debería de pararse No te creo, en serio O debería de pararse Perfecto Nunca falla Esto es mejor que el eco A ver, mira Párate aquí frente Frente Ay, qué nervios Ahí va Fernando Ahí va Fernando A ver, mira Tú tienes que elegir Cualquiera que te provoque ¿No? Ya Cualquier dulce Y nosotros te vamos a decir De los dos Cualquiera de los dos Pero a ver Esto se lo inventaron ustedes recién No, no, no Ay, soy un duro Ya aquí, ya aquí Por favor Ya aquí te digo una cosa Pero nosotros Cuando En el exterior quedan Las artistas embarazadas Ya Nos llaman acá Sí A que les hagamos las tropas Ah, mira Fui privilegiada entonces Una gama De dulces Y sabores aquí ¿Qué te antoja? Algo salado Puedes escoger algo dulce ¿Qué es lo que te provoca? Yo siempre me voy por los dulces Así que Allá no voy No Siempre me voy por los dulces Amiga, vas a engordar Te vas por el chocolate Sí Amiga, hazme algo Amiga, te lo digo por experiencia Va a ser niña Según nuestro análisis Análisis científico Estudiado ya Dicen Que cuando escoge siempre el dulce Es porque será Niña Entonces es que las mujeres Son los dulces Ya empiezan a comprar cosas de niña Desde ya Todavía no, igual Hay otra prueba más Así que todavía no Así, sí No Me tengo que asustar Corroborar No, de que ya me ha dado miedo a veces venir No 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 No